hola cómo están bienvenidos nuevamente a mi canal les quiero invitar a que se unan a mi grupo en facebook se llama cupones con esmeralda también los quiero invitar a que se unan conmigo en instagram empecemos con las primeras ofertas que vamos a tener en cbs esas ofertas empezarán el domingo 3 24 y terminarán el sábado 3 30 empecemos con la primera oferta está en gasta 30 y recibe 10 dólares de una cash card este es cuando califican algunos productos este en este ejemplo puse el downy y el palmolive vamos a comprar 4 downy el suavizante o el bounce es van a estar a 594 también vamos a comprar 4 palmolive detergente de 20 onzas van a estar en compra uno y llévate otro gratis así que vamos a pagar 2 a 339 y 2 no lo llevaremos gratis el total nos va a una cantidad de 30 con 54 pero vamos a usar 3 cupones de 2 dólares en un downy este cupón salió en el png también vamos a usar un cupón digital de 2 dólares en un downy o bounce este cupón también está digital y vamos a usar 4 cupones de 50 centavos en un palmolive este cupón va a salir en el smart source 3 24 después de todos nuestros cupones vamos a pagar 20 con 54 pero vamos a recibir 10 dólares de una cash card haciendo nuestro precio final 10 dólares con 54 centavos por los ocho o un dólar 31 cada uno otra oferta otra opción yo sé que los cupones tienen límite pero esto es una opción por si en caso ustedes lo hacen en días separados o les permiten usar más del a mí no le ponen límite la cantidad es que ustedes quieran usar si compráramos 5 downy a 594 nos daría un total de 29 con 70 usaríamos 4 cupones de 2 dólares en un downy este cupón salió en el png y usaríamos un cupón digital de 2 dólares de descuento en un downy este cupón está la aplicación de cbs después de todos los cupones pagaríamos 19 con 70 pero recibiríamos 10 dólares de una cash card haciendo el precio final 9 dólares con 70 centavos por los 5 o un dólar 94 cada uno también tendremos en oferta las vitaminas de naturist bounty éste se están en compra uno y llévate otro gratis no hay límite en esta ocasión vamos a comprar dos vitaminas estos son para la cabello para las uñas son gomitas van a estar a 9 79 su precio regular por 2 vamos a pagar 9 79 usaríamos dos cupones de 2 dólares en una naturales bounty me parece que este cupón salió en el ritual minot 23 así que después de los cupones vamos a pagar 5 79 por los dos o 2 89 cada uno si ustedes tienen cupones de la máquina roja sería muy buena oferta para mezclar otra oferta que tenemos es en la rasuradora chic desechables están en gasta 15 y recibe 5 dólares de extra books límite de 1 vamos a comprar tres rasuradoras desechables van a estar en especial a 5 99 en total nos va a una cantidad de 17 con 97 pero vamos a usar tres cupones de tres dólares en una rasuradora chic este cupón salió en el smart source 3 10 vamos a usar un cupón de la máquina roja que nos estuvo dando de tres dólares cuento en la compra en 12 en cualquier producto de rasurar así que después del cupones de los cupones vamos a pagar 5 97 pero vamos a recibir 5 dólares de extra books haciendo el precio final 97 centavos por los tres o tan solo 32 centavos cada uno otra oferta muy buena que tendremos es en los en el cepillo de armen hammer el spin brush de una cantidad o los refills de dos el paquete está compra uno y recibe tres dólares de extra books límite de dos vamos a comprar un arma en hammer el spin brush va a estar en especial a 5 99 vamos a usar un cupón de un dólar este cupón va a salir en el smart source 3 24 después del cupones vamos a pagar 4 99 pero vamos a recibir tres dólares de extra books haciendo el precio final a tan solo un dólar con 99 centavos otra oferta que tenemos nuevamente es en las rasuradoras de chic y los refills están comprados y llévate 10 dólares de extra books límite de 1 vamos a comprar un un refills de hydro sense 3 este va a estar a 13 99 es su precio regular y vamos a comprar una rasuradora de hydro sense 5 este está a su precio 11 con 79 en total nos da una cantidad de 25 con 78 vamos a usar el cupón bogo que salió en el smart source 3 17 aquí nos van a descontar la rasuradora así que nos van a descontar 11 con 79 vamos a usar el cupón de la máquina roja que nos dio de 3 dólares cuento en la compra en 12 en rasuradoras cartridge o cualquier otra rasuradora así que después de los cupones vamos a pagar 10 99 pero vamos a recibir 10 dólares de extra books haciendo el precio final 99 centavos por los dos o 49 centavos cada uno aquí tengo un pequeño error 49 centavos cada uno cada uno es muy buen precio también tendremos en oferta el sub sub está en compra uno y llévate unos 75 de extra books límite de 4 vamos a comprar dos sub sub van a estar en especial a 349 en total nos va a una cantidad de 6 con 98 pero vamos a usar dos cupones de 75 centavos en un sub sub este cupón va a salir en el smart source 3 24 también vamos a usar un cupón de la máquina roja que nos dio de dos dólares cuento en la compra de dos en cualquier sub sub así que después de todos los cupones vamos a pagar 13 3 con 48 pero vamos a recibir 3 50 de extra books haciendo el precio final completamente gratis si ustedes no tienen el cupón de la máquina roja y solamente lo quieren comprar singular la oferta sería así vamos a comprar un sub sub a 3 49 vamos a usar un cupón de 75 centavos que va a salir en el smart source 3 24 y vamos a pagar 2 con 74 pero vamos a recibir un dólar con 75 centavos de extra books haciendo el precio final a tan solo 99 centavos tenemos una buena oferta en la pasta de diente colgate está compra uno y llévate dos dólares de extra books límite de uno vamos a comprar un colgate total a 3 con 49 centavos vamos a usar un cupón de dos dólares en un colgate este cupón salió en el smart source 3 17 y después del cupón vamos a pagar 1 con 49 pero vamos a recibir dos dólares de extra books haciendo el precio final completamente gratis y con una ganancia de 51 centavos también si ustedes quieren mezclar el cupón de la máquina roja que nos dio de dos dólares descuento la compra en 10 en colgate el escenario les quedaría así vamos a comprar tres colgate total a 3 49 las pastas de dientes en total nos da una cantidad de 10 con 47 vamos a usar un cupón de dos dólares cuento la compra en 10 en colgate este cupón no está dando la máquina roja a solamente a selectos compradores y vamos a usar tres cupones de dos dólares en un colgate este cupón salió en el smart source 3 17 después de todos los cupones vamos a pagar 2 con 47 pero vamos a recibir cuatro dólares de extra books haciendo el precio final completamente gratis y con una ganancia de un dólar con 53 centavos también tenemos oferta nuevamente en los productos de garnier facial care está comprados y recibe cinco dólares de extra books límite de uno el cupón tiene el límite de uno pero esta oferta la hice para las personas que lo hacen en días separados o que sus cbs les permiten usar más de un cupón vamos a comprar dos garnier skin active wipes estos están a 679 cada uno por los dos nos dan la cantidad de 13 con 58 vamos a usar dos cupones de dos dólares en un garnier skin active este cupón salió en el smart source 33 y vamos a usar el cupón de la máquina roja de 40 por ciento de descuento en un garnier skin active así que nos van a descontar 3 con 83 por este cupón y vamos a pagar 5 con 74 vamos a recibir 5 dólares de extra books haciendo el precio final 74 centavos por los dos o 37 centavos cada uno yo les recomiendo que cuando usen un cupón de porcentaje de la máquina roja traten de no pagar con extra books porque al momento de ustedes pagar con extra bus se les devalúa el cupón del 40 por ciento si ustedes no les permiten usar el cupón dos cupones les traigo una segunda oferta es en comprar las toallitas del garnier skin active a 679 también vamos a comprar un mosty raiser de 9 49 así que por los dos vamos a pagar 16 con 38 vamos a usar el cupón de la máquina roja de 3 dólares descuento en la compra en 15 en facial care o facial cleanser y vamos a usar un cupón de 2 dólares descuento en un garnier skin active y un cupón de 3 dólares descuento en un garnier musty raiser estos cupones salieron el smart source 33 después de los cupones vamos a pagar 8 con 38 pero vamos a recibir 5 dólares de extra books haciendo el precio final 3 dólares con 38 centavos por los dos o un dólar 69 centavos cada uno también tenemos una muy buena oferta en el maquillaje de maybelline está comprados y recibe 5 dólares de extra books límite de 1 vamos a comprar un baby link el snap cara estos están a 7 79 también vamos a comprar un delineador de maybelline el swing brown este está a su precio regular 4 39 en total nos da una cantidad de 10 12 con 18 pero vamos a usar un cupón de la máquina roja de 3 dólares descuento la compra en 12 en cosméticos y vamos a usar un cupón de la manufactura de 3 dólares descuento en la comprar una máscara este cupón salió en el richard minot 33 y un cupón de 1 dólar en un eyeliner este cupón salió en el richard minot 33 también después de todos nuestros cupones vamos a pagar 5 con 18 pero vamos a recibir 5 dólares extra books haciendo el precio final a tan solo 18 centavos por los dos o nueve centavos cada uno tenemos una muy buena oferta en el listerine está compra 2 y llévate 4 dólares de extra books o también puede ser compra 3 y recibe 8 dólares de extra books el límite es 8 dólares dice en cual está calificando cualquier listerine o el oral care vamos a comprar 3 listerine el ready tap de 8 la cantidad y su precio regular es 3 99 por los 3 nos da una cantidad de pagar 11 con 97 pero vamos a usar tres cupones de un dólar descuento en un listerine ready tap estos cupones están para imprimir en cupons puntocom después de los cupones vamos a pagar 8 97 pero vamos a recibir 8 dólares de extra books haciendo el precio final 97 centavos por los 3 o 32 centavos cada uno tenemos otra muy buena oferta en pasta colgate nuevamente esta compra 1 y recibe 2 dólares de extra books límite de 2 para este vamos a comprar una pasta colgate opti white va a estar en especial a 4 99 vamos a usar un cupón de 2 dólares en una pasta de dientes colgate este cupón salió en el smart source 3 17 vamos a pagar 2 99 después de los cupones pero vamos a recibir 2 dólares de extra books haciendo el precio final a 99 centavos cada uno otra oferta que tenemos es en los champú el vive está comprados y recibe 4 dólares de extra books límite de 1 vamos a comprar dos champús o acondicionado l'oreal el vive van a estar en especial a dos por ocho vamos a usar un cupón de 3 dólares cuento la compra en dos l'oreal estos cupones estaban para imprimir en cupons puntocom ya los quitaron pero si ustedes lo alcanzaron a imprimir pueden realizar esta oferta después del cupón vamos a pagar 5 dólares pero vamos a recibir 4 dólares de extra books haciendo el precio final a un dólar por los dos o 50 centavos cada uno recuerden que si ustedes tienen cupones de la máquina roja estas ofertas les pueden quedar mucho mejores a ustedes en esta segunda oferta que les tengo es en comprar el head al shoulder y el hair valenceses esta compra 3 y recibe 2 dólares de extra books o compra 4 y llévate 5 dólares de extra books límite de 1 en esta ocasión vamos a comprar los 2 hair valenceses van a estar en especial a 2 por 10 y vamos a comprar 2 head al shoulder van a estar en especial a 2 por 12 en total nos da una cantidad de 22 dólares pero vamos a usar un cupón digital de 6 dólares cuento la compra en 2 hair valenceses y un cupón digital de 3 dólares cuento la compra de 2 head al shoulder después de los cupones nos sale a pagar 13 dólares pero vamos a recibir 5 dólares de extra books haciendo el precio final a 8 dólares por los 4 o 2 dólares cada uno y por último les traigo una oferta de los shampoos garnier wall blends están en gasta 10 y recibe 3 dólares de extra books límite de 1 vamos a estar calificando los garnier fructíos o los wall blends en esta ocasión vamos a comprar 3 garnier wall blends van a estar a 2 por 7 si ustedes compran uno solo saldrá a 3.99 así que por los 3 vamos a pagar 10.99 vamos a usar un cupón de 3 dólares cuento la compra en 2 wall blends este cupón salió en el smart source 3.17 y vamos a pagar 7.99 después de los cupones pero vamos a recibir 3 dólares de extra books haciendo el precio final a 4.99 por los 3 o 1 dólar 66 centavos cada uno también les quería mencionar que la máquina roja nos va a estar dando un cupón instantáneo a todos va a ser de 10 dólares cuento en la compra en 40 está calificando cualquier producto para el cabello ya sea tintes o sea tratamientos o sea shampoos pero tiene que ver con el cabello aquí básicamente estoy mezclando estas tres ofertas que les mencioné al final la de l'oreal la del head and shoulder y la del wall blends así que las mezclé todas para evitar este hablar mucho y por todas nuestras tres ofertas vamos a pagar 40.99 vamos a usar el cupón de 10 dólares cuento la compra en 40 de la máquina roja que nos va a estar dando y vamos a usar el cupón de 3 dólares cuento la compra de 2 l'oreal el cupón de digital de 6 dólares cuento la compra de 2g es mal esenses el cupón digital de 3 dólares cuento en la compra en 2g de al shoulder y el cupón manufacturero de 3 dólares cuento en la compra en 2 world blends después de todos nuestros componentes nos sale a pagar a 15.99 pero vamos a recibir 4 dólares por comprar los productos de l'oreal 5 dólares por comprar los productos de head and shoulder y hair valences y 3 dólares de extra books vamos a recibir por comprar los garnier wall blends así que después de todas nuestras compras y después de todos nuestros extra bus que nos devuelven la oferta nos quedaría por 3.99 por nuestros 9 productos o 44 centavos cada uno y como les mencionaba si ustedes tienen algún cupón de la máquina roja para mezclar ya sea el shampoo o sean productos de l'oreal o germanesenses o head and shoulder esta oferta les quedaría completamente gratis y con ganancia bueno estas son todas las ofertas que les traigo para el día de hoy no se olviden suscribirse y darme un like nos vemos hasta la próxima hasta luego bye bye